Y seguimos recordando a través del archivo de la televisión pública la figura del presidente chileno Salvador Allende. En este caso, un encuentro con Fidel Castro. Se deforma, se miente, se calumnia, se tergiversa. Los medios de difusión con que cuenta son poderosos. Periodistas vinculados a intereses foráneos y a grandes intereses nacionales. No, no solo no reconocen, sino que deforman, repito, las iniciativas nuestras. Todo esto, teniendo nosotros que respetar las conquistas que el pueblo alcanzó y la cual, lógicamente, hace uso y mal uso la oposición al gobierno popular. Pero aquí hay una cuestión importante sobre esta pregunta que hace Olivares acerca de la vía y de las dificultades y de la marcha del proceso. Y es que el pueblo chileno, en virtud de esa tradición, de la estabilidad de sus instituciones, de sus partidos de izquierda organizados, que logró hacer un aglutinamiento de fuerza suficiente para obtener la victoria en el campo electoral y que efectivamente ha emprendido una serie de cambios de estructura muy importantes y algunos de gran trascendencia histórica, como la recuperación del cobre, del salitre, del control de los bancos. Todas esas medidas han afectado profundamente los intereses de los monopolios de Estados Unidos y han afectado también intereses de los sectores oligárquicos del país.